El tiempo fue pasado y se vio el ritmo de esta ciudad Sola me sentía, el tiempo pasó, hoy soy una mar Pero el retengo todo vuelve a empezar, todo vuelve a empezar Bueno, básicamente es un festival a beneficio del comedor Las Tres Marías Un comedor de Quinta 25, un comedor humilde Que le da a comer a varios chicos de la zona del barrio Y bueno, un festival de rock con 5 bandas Que se van a presentar la Susie Blue de General Roca Kepler, Insoluble Y viene de Fernández Oro los chicos de Maldito Chicle Que se coparon con la movida y nos ayudan El festival se hace el domingo a las 6 de la tarde En el andén de la estación de tren Que sería el teatro de la estación Se hace afuera al aire libre Y bueno, se piden donaciones de utensilios de cocina Pollas, tenedores Lo que sobre en cada casa Es lo que le dije a la gente que lleve Y se va a pasar una gorra también para recaudar algo de dinero Para darle a la señora a la encargada del comedor ¿A partir de qué hora? A las 18 horas arranca O sea, estoy programado a las 18 horas Y bueno, como son 5 bandas Yo calculo que hasta las 11 de la noche estaremos ahí Poniendo un poco de música, ¿no? ¿Para todo el mundo? ¿Para todo el público? Para todo el público El que quiera ir, el que quiera colaborar Y el que quiera ir a escuchar música también Está abierto a todo el mundo No se cobra una entrada porque es al aire libre Es afuera Bueno, lo único que se pide es eso Para ayudar al comedor Alguna donación de cubiertos Sobre todo cubiertos Que es lo que más le hacen falta ¿Y alimentos no parecederos? Y sí, lo que puedan Elementos no parecederos, comida Lo que tenga algo de ropa también Para niños, sobre todo Que es lo que se necesita Que sacerdote que brindó la misa para la moral No se dio cuenta que tenía grasa en el delantal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Imaginé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Imaginé?